Yo creo que lo importante de la reunión ha sido que entendamos en qué momento estamos a nivel de talento universitario y científico. La Universidad de Buenos Aires es probablemente una de las mejores universidades del mundo, está en el ranking muy arriba, y tiene elementos y preguntas y retos compartidos con nosotros, que es introducir a la gente cuanto antes en el sistema universitario y que esa ciencia se lleve a cabo pronto y se trasciera a la sociedad, a empresas y sobre todo a la sociedad. Dentro de todo este marco, compartimos que el sistema educativo también en Navarro es potente, pero a lo mejor necesitamos intercambiar más conocimiento y nos gustaría que de toda esta aventura surgiera un proyecto conjunto de formación compartida entre la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Buenos Aires. La idea es comenzar por lo más factible primero, que es el intercambio de docentes, de investigadores, de alumnos, que vayan y vengan, en fin, en tareas de investigación. Una segunda etapa podría ser una creación de una maestría conjunta entre Navarra y la UBA, de hecho tenemos antecedentes de eso, o sea que es factible hacerlo, y ya para un poco más, o tardíamente, con la tercera etapa sería la parte de, como el doctor decía, de proyectos más complejos, en fin, con biomedicina, con tecnología, pero yo creo que acá lo más urgente es comenzar ahí a hacer cosas y lo más factible, repito, es el intercambio de alumnos, de docentes, de investigadores, yo creo que es un paso muy importante. Gobierno de Navarra.